A petición, a petición, Jeff Zed, el salón de la fama del espectáculo, presenta el primer lunes del año, este 7 de enero, el mejor y más sabroso regalo de Reyes, para los dominicanos que están y los que se van, con el más completo en todos los terrenos, el torito, Héctor Acosta. A petición, a petición, el regalo de Reyes para los más grandes, Jeff Zed, lo reparte, iniciando el año, este lunes 7 de enero, con el ícono, que se apodera de la pista, a casa llena, en bachata y en merengue, Héctor Acosta, el torito. Información 809-535-4145.